A ver, vamos a continuar ya con las clases. Y entonces, estuvimos ya, habíamos empezado la tercera patología glomerular primaria, que es la glomeroesclerosis focales segmentaria. Bien, siempre recordándoles, y voy a seguir insistiendo, creo que tienen que tener claro las cosas, que estos tipos, digamos, o estas entidades patológicas glomerulares, sobre todo están tocando en esta oportunidad las primarias. Bueno, eso no quiere decir que siempre, en cada uno les estoy mencionando las patologías secundarias que podrían producir, ¿no? Y dentro de ellas, al menos mencionaba la glomeroesclerosis focales segmentaria, hay muchísimas causas que producen como causa secundaria, ¿no? Desde una infección viral como el HIV, el SIDA, hasta cuestiones de tipo mecánico, de reflujo vésico y literal. Y que muchos de ustedes ya me han mandado, inclusive de cómo, cómo se explica que un tema, digamos, de tipo físico, ¿no? Se traduzca, pues, en una glomerulopatía, ¿no? A ver, no sé, alguien de los alumnos que ha enviado, me han enviado al correo sobre de por qué se produce una glomerulopatía secundaria, un reflujo, ¿podría explicarnos en tres minutos? Para hacer un recuerdo, pues, de cómo hay causas secundarias también, si bien, cierto, estamos nosotros, este, sobre todo ahora dándole más énfasis a una glomerulopatía primaria, ¿no? Primaria, o sea, una enfermedad autoinmune, usualmente, ¿no? Pero, sí, pues, a ver, alguien, alguien podría resumirlo, si no, tampoco no va a ser, no sirve nada de que me manden los artículos o explicaciones, si no saben por qué están mandando, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, sí se le escucha. A ver, Adriana, ¿por qué hay glomerulopatía? No voy a considerar, entonces, esos trabajos que me están mandando, no tiene sentido, pero... Adriana, ¿tú has mandado? No he visto. No, doctor, solo dos compañeros mandaron. ¿Y estos compañeros no están? Sí están, doctor, que yo sé. Sí están y no me explican, no sirve, pues, ¿sí o no? A ver, dime. Doctor, disculpe. ¿Tú eres... tú has mandado? Sí, doctor, yo... A ver, explícanos, explícanos, explícanos. Sí, doctor. Primero, explicando un poco sobre el reflujo vesicureteral primario, ese es el paso de la orina de forma contracorriente, como habíamos visto, ¿no?, de la vejiga lureter. Esto podría ocasionar, por ejemplo, trastornos, principalmente en el flujo urinario. Y, bueno, yo había investigado que, como usted mencionaba, por un medio físico y también asociado a infecciones urinarias de repetición, es que se asociaba una disminución de la masa renal, y esto llevaría a lo que sería una glomerulosclerosis focalis segmentaria, secundariamente a fenómenos hiperdinámicos, doctor. El caso de lo que mencionaba usted, que era el fenómeno de presiones, había encontrado que Cravey y Hudson, en un estudio, doctor, estimaron que había una atrofia de tipo parenquimatosa, secundaria a presiones elevadas por este mismo reflujo, ¿no?, que habíamos visto de que había un reflujo de forma contracorriente. Y había encontrado en otras investigaciones que el reflujo, principalmente, ocasionaba fenómenos de infecciones de repetición. Y estos fenómenos, consecuentemente, como son repetición, se iba acumulando un mecanismo de lesión. Y este mecanismo de lesión, o también el mecanismo de presiones elevadas, eran los que disminuían o reducían el tejido funcional, que en este caso sería, por ejemplo, una reducción o pérdida de nefronas, doctor. Esta pérdida... Ajá, ya, ya. A ver, el otro alumno, para considerarlos, les he indicado que se le va a bonificar. ¿Quién es el otro alumno? No hay el otro alumno. ¿No dice que son dos, este, delegada? Sí, doctor, es el compañero Luis Manuel y la compañera Mayrut. Ah, Mayrut, exactamente. ¿Dónde está Mayrut? ¿Está? Doctor, buenas noches. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, explícanos. ¿Cómo es de que un reflujo vascular lateral tendría que producir una esclerosis focal segmentaria? Doctor, yo estaba revisando literatura, en la cual encontré que había tres teorías por las, este fenómenos de glomérulos, 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 clomérulos, focal segmentaria. Decía que, bueno, se refiere a que el reflujo, este, vésico-ureteral, se producía como resultado de una falla en la hemogénesis. No se refería a eso, no, que puede estar, este, determinada genéticamente. La segunda teoría era que hacía referencia a las presiones de 35 milímetros de mercurio que producía este reflujo intrarrenal, lo cual, este, sucede en este reflujo vésico-ureteral grave en estos casos, y con lo cual, este, podía producirse rupturas de conductos y túbulos, de orina, a nivel del parenquima renal. La tercera teoría es la que mencioné mi compañero, o intrarrenal de orina infectada, con infecciones a repetición, donde había, este, la lesión del parenquimap, favorecida por la presencia de reclujo intrarrenal, con la presencia del germen a nivel, a este nivel, lo cual desencadenaba una respuesta inmune con liberación de sustancias proinflamatorias, como por ejemplo las interleuquinas 1, 6 y 8, y también el factor de necrosis mural. Bueno, por lo menos algo han dicho, ¿no? Bueno, se les va a considerar porque hubiera sido inaudito una revisión y no sepan por qué han presentado, ¿no? Ok, entonces, este, como verán, hay varias formas de explicar, ¿no? Una de ellas es que el reflujo vesículo es cierto, condiciona infecciones urinales a repetición. Como, bueno, les voy a decir y deben saber, es de que toda alteración de flujo urinario, sea por estrechez, porque hay estenosis, o porque hay obstrucción, o hay en este caso reflujo, termina haciendo infección. Y la infección, obviamente, va a terminar produciendo una pielonefritis, esclerosis. Entonces, toda disminución de masa muscula, masa de parénquima renal, puede terminar haciendo esclerosis glomerular segmentaria. Es la, digamos, la teoría un poquito más fuerte, ¿no? Lo otro que haga es travasación de la orina, un poquito, pero bueno, también de alguna forma lo explica. Entonces, a lo que yo iba es de que hay causas secundarias que pueden producir cada una de estas entidades, pero más nos está interesando, por esta vez, las causas primarias, ¿no es cierto? Ahora, una glomerosclerosis, bueno, ya continuando, una glomerosclerosis focal segmentaria, se va a caracterizar desde el punto de vista clínico por la presencia de un síndrome nefrótico idiopático, ¿ya? Síndrome nefrótico idiopático. Cuando decimos síndrome nefrótico, estamos diciendo de que se va a presentar proteínas mayores de 3.5 gramos, ¿no? En orina que se colecta de 24 horas, ¿no? Tanto en niños como en adultos, se va a presentar así, sobre todo con síndrome nefrótico. ¿Ya? En forma característica, la proteínuria es no selectiva. En cambios mínimos, si ustedes habrán revisado y tienen que saber, es de que en cambios mínimos, la proteínuria es altamente selectiva. Quiere decir, entonces, que más del 85% de la proteínuria en orina es albúmina, selectivo. En cambio, en una focal segmentaria es no selectivo. Entonces, vamos a tener una albuminuria o el porcentaje de albúmina entre 66 hasta 85%. Es no selectiva, ¿no? Y el sedimento puede contener este hematíes. Muchas veces, inclusive, puede ir con hipertensión arterial. Y si tengo hematíes, hipertensión arterial, además del nefrótico, estaría presentando un síndrome nefrítico. O sea, quiere decir que estaría siendo un síndrome mixto, nefrótico-nefrótico. Pero eso, seguramente en algún momento lo voy a mencionar también. Alrededor del 30% de los casos presentan al inicio proteínuria de tipo no nefrótico. O sea, estos pacientes no van a empezar haciendo cuadro y día de frente, más de 3.5 gramos de proteínuria. No. Pueden empezar con proteínuras leves, de un gramo, medio gramo, y así progresivamente, y luego ya se hace nefrótico, ¿no? Entonces, esto puede aparecer ya después, ¿no? Siguiente. Se va a observar microscopía, o sea, la hematuria microscópica en el 65% de los casos. Y macroscópica, inclusive. O sea, un paciente que tiene focal segmental hasta puede ver que su origen está rojo, ¿no? O rojo-negro, por si acaso. No se olviden. La hematuria de origen glomerular es un rojo, oscuro o negro. De acuerdo a las características biológicas, yo puedo, inclusive, determinar qué tipo de hematuria estamos teniendo o de dónde procede esa pérdida de hematíes. Entonces, inclusive, miren, fíjense, en menos del 10% de los casos, el paciente con focal segmental puede hacer hematuria macroscópica. Y el 65% de hematuria macroscópica. Algunos pacientes presentan hipertensión arterial, un 30-50%. Inclusive, insuficiencia renal al momento del diagnóstico. O sea, si yo tengo un paciente que está hinchado, con síndrome nefrótico, etc., en un por ciento, vamos a ver que su urea creatina ya está elevada. O sea, quiere decir que he diagnosticado, pero ya con alteración de función renal. Eso es lo que nos está diciendo. En el 20-30%, ya al momento de descubrirse la enfermedad, ya están con insuficiencia renal. Y en este caso, así como cambios mínimos en la focal, o digo, en la mesangeal, complemento cédico es normal. Eso es una característica importantísima. Siguiente. Siguiente. Bueno, las remisiones espontáneas son poco frecuentes. ¿Cuánto más o menos pueden remitir espontáneamente? Un 25%. O sea, sin necesidad de dar tratamiento, o de pronto, el paciente lo que estaba hinchado, perdiendo proteínas, entonces esto puede pasar en la focal segmentaria. Ahora, si no se trata la enfermedad suele evolucionar hacia la insuficiencia renal crónica, ni hablar, ¿no? Entonces, eso queda claro. mencionamos, todas las glomeropatías pueden progresar a insuficiencia renal crónica, excepto, ¿cuál? El de cambios mínimos, afortunadamente. ¿Qué se da en quiénes? En mil. La velocidad de progresión es variable, en realidad es difícil decir hoy este va, se va más rápido a la insuficiencia renal, ¿no? Pero sí, algunos, algunos indicadores, algunos, este, que nos puede indicar que, este, que la velocidad va a ser mucho más rápida y el paciente se va a ir rapidísimo a la fase terminal, ¿no? Eso es, por ejemplo, la presencia de lo que hemos estado hablando, hematuria, hipertensión. Si un paciente que tiene hematuria, hipertensión, o sea, síndrome nefrítico, además, es un paciente que sí, se puede ir más rápidamente. Eso decía mi maestro, que es un, un, una focal segmentaria maligna, ¿no? Cuando iban con síndrome nefrítico, o sea, de mal pronóstico, y rápidamente progresa. Para los, los corticoides, los glucocorticoides concien una remisión completa en el 20 a 30% en los casos tratados. Durante un mínimo de ocho semanas. Siguiente. Ahora, con la prevención neural y ciclofosfamida se obtienen remisiones parciales o completas en el 40 a 60% de los casos tratados durante periodos más prolongados, entre 6 a 12 meses. Como verán, no hay un tratamiento que sea, pues, 100% efectivo, como verán, 40, 60%, 30%. La ciclosporina de 3 a 5 miligramos por kilo a día, en general asociada a dosis bajas de prevención a 0,5 miligramos por kilo en días alternos, va a disminuir la proteína e industria remisiones en alrededor del 50% de los casos. O sea, esta combinación de ciclosporina con prevención a esas dosis como están acá, es una buena alternativa en pacientes que tienen focal cementerio. Y de hecho, es una de las, digamos, de las estrategias terapéuticas que yo utilizo más en los pacientes que tienen focal cementerio primarias. Sobre todo cuando su función renal está normal. ¿Ya? Todavía. Si su función renal está normal todavía, si tiene la ciclosporina A, porque A, que es un anticalcineurínico, no es nefrotóxico. Si tengo un paciente que tiene ya algún grado de insuficiencia renal, lo puede deteriorar más. Ahora, uno de los grandes problemas es de que si yo suspendo la ciclosporina, puede recaer. ¿Ya? Entonces, esta prensona con ciclosporina es una buena alternativa para estos pacientes. Siguiente. Entonces, fíjense, la recidiva de la enfermedad original se produce en alrededor del 30% en los trasplantes renales. ¿Ya? Si yo tengo un paciente que tiene focal sementaria, lo trasplanto, puede recibir, o sea, nuevamente en ese riñón. Se supone que ese riñón es un paciente que viene de, que no ha tenido nefropatía, ¿no? Pero puede recidivar. Entonces, considerando eso, también tenemos que elegir, ¿no? Si damos, este, el riñón de un familiar o mejor, de un cadáver, ¿no? Siguiente. Muy bien. Entonces, eso es en relación a la glomerulosa es focal segmentaria. Ahora, vamos a ver la glomerulonefritis membranosa. Acá, ADRED está puesto así. En realidad, en esta enfermedad, poco o nada, hay componente inflamatorio. No sé si me están entendiendo, por favor, esta parte me tienen que entender bien. Poco o nada, aunque se escriban, hay componente inflamatorio. más es de engrosamiento de la membrana basal. Y cuando es así, es mejor llamar la glomerulosa, la enfermedad glomerulosa como glomerulopatía. Regresa a ver al título. ¿Qué dice acá? y no es así, mananchinacho. Glomerulofritis, vamos a ver cuando es membrano proliferativo, eso es otra cosa. Entonces, acá, la denominación correcta sería una glomerulopatía de tipo membranos. Pero, por ahí voy a decir, doctor, pero ahí, hay inflamación, mínimo nada. Entonces, cuando es mínimo nada, es preferible hablar de patía. Cuando es itis, ahí sí, bueno, con ganas, es inflamatorio. Como la siguiente que vamos a ver, ¿no? La siguiente, la siguiente patología me refiero. La glomerulopatía membranosa es un trastorno del riñón, desorganización de la función renal, debido a la inflamación, dice, de los glomerulopatía. Como les digo, es mínimo nada. Y a cambios en la membrana basalgo. O sea, desde el punto de vista de su arquitectura, el glomerulo se va a desorganizar. ¿Cuáles son sus sinómenos? O sea, ya se ha quedado así, no es que estás cambiando de opinión. Como les decía al inicio, ustedes van a encontrar muchas literaturas, o sea, libros de texto, así con estos nombres, ¿no? Glomerulopatía membranosa o glomerulopatía es extramembranosa. Siguiente. Ahí está. Si usted se fija, mira, fíjense la membrana basal de este glomerulo, engrosado. Componente inflamatorio, casi nada. Entonces, básicamente, en esta enfermedad, es el engrosamiento de la membrana basal. Entonces, hay el capilar glomerular, tiene tres capas, ¿no? El endotelio, la membrana basal, donde descansa precisamente esta membrana endotelial y el epitelio con sus prolongaciones, ¿no? Esos tentáculos, vamos a decir, esos pedicelos, que los recubre al capilar. Es un endotelio, membrana basal y el epitelio. Entonces, acá, básicamente, el problema está la enfermedad en la membrana basal. Siguiente. Siguiente. Igualmente, acá, mira, fíjense cómo es esta membrana, bien gruesa. Entonces, ese es el tema. Siguiente. ¿Cuáles son las causas, incidencia y los factores de riesgo para que se produzca esta enfermedad? La necropatía membranosa es causada por un engrosamiento, ya, de la pared capilar, como les estaba diciendo, ¿no? Y sobre todo, de la capa más interna de esta membrana. ¿Y debido a qué? A complejos inmunes. O sea, acá se depositan los complejos. justamente, todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? La partida de nacimiento es la formación de estos complejos, ¿no? Y de estos complejos que tienen dos componentes importantes, ¿no? Este, el antígeno y... La cosa, definitivamente, como en todas, las vamos a decir, se desconoce, o sea, no tenemos nada claro, ¿no? Es una de las causas más comunes del síndrome nefrótico, sobre todo, en los pacientes adultos, ¿ya? Adultos y adultos mayores, ¿ya? En los viejitos. ahí, o en estos pacientes vamos a tener, ¿no? Más esta enfermedad. Y sobre todo, más en varones que en mujeres, ¿no? Puede también presentarse como una excreción asintomática de proteínas en la orina, o sea, es variable. Siguiente. preste una asintomática hasta situaciones que pueden ir a proteínas, pero tremendamente elevadas, ¿no? La tasa de filtración está usualmente cerca de lo normal o ligeramente alterada, ¿no? Igual aparece el sedimento urinario que puede aparecer normal o con cuerpos de grasa en forma de óvalos, silenios y alienos, silenios granulares y silenios grasos, ¿no? Dependiendo también del tiempo de la enfermedad, puede haber silenios serios, serios con sedicas. Entonces, ¿dónde podemos encontrar? Estamos diciendo que la tasa de filtrado usualmente baja muy lento o es poco, ¿no? O es, esta es una de las enfermedades más lentas para que llegue a la insuficiencia renal técnica, ¿ya? Esta es la más lenta. ¿Ya? Están años 10, 15, hasta 20 años inclusive podían estar antes de llegar a la insuficiencia terminal. ¿Ya? Y es una de las glomerulopatías que cursan con proteínas bien altas. Yo he visto pacientes que han llegado a 23, 25 gramos hasta 46 gramos de proteína que eliminaban pacientes en 24 horas. Uno se pregunta ¿de dónde saca tanta proteína para eliminar, ¿no? O sea, el paciente se empieza pues a desmoronar, ¿no? Ustedes saben que nuestra estructura básicamente está hecha de proteínas, ¿no? Y quien hace funcionar la gasolina, el combustible, es los carbohidratos. intensamente intenso en estas enfermedades. Pero como decía en líneas arriba, pueden ir desde proteínores asintomales, o sea, puede perder proteínas, pero sin hincharse, sin estar con problemas. Puede ser una enfermedad renal primaria de origen desconocido o puede estar asociada a otras condiciones. Acá está, lo que siempre les digo. puede ser producida por la hepatitis B, la malaria, los tumores sólidos malignos, cuidado. Un paciente que tiene es mayor de edad, ¿no es cierto? De pronto se empieza a hinchar, orina con espoma, tiene proteinuria, ¿no? Podría estar empezando, ¿no? O sería una manifestación de un cáncer oculto. En otras palabras, muchos pacientes de un cáncer oculto realmente se manifestaron con problema glomerular, con síndrome nefrótico. Entonces, en otras palabras, todo paciente que tiene síndrome nefrótico, que es mayorcito de edad, a partir de los 40 años, 50, 60, 70, 80 años, estamos en la obligación de buscar ocultos. Y de hecho, el 25% de los cánceres ocultos se empiezan manifestándose con síndrome, ¿ya? Eso clarito, clarito, clarito. Ahora, ¿qué enfermedades secundarias pueden producir los membranos? Acá está la hepatitis B, la malaria, los tumores sólidos, malignos, sobre todo, cánceres del intestino, ¿no? El informe de Hodgkin, que puede producir el informe de Hodgkin, cambios mínimos, ¿se acuerdan? El lupus seritematoso, bueno, el lupus, ¿en qué no está metido? En todas, las sífilis y otros. Entre, bueno, es que, digamos, estamos mencionando como ejemplos, ¿no? Esto no es todo, es todo un listado de, este, de patologías o situaciones clínicas que pueden asociarse a la glomeropatía membrana. ¿No? Siguiente. Hola. Bueno, también para seguir, hasta que no arreglen, pueden ser producidos también por otras como, por ejemplo, los tóxicos medicamentosos, ¿no? Pacientes que manipulan, por ejemplo, el mercurio, el plomo, ¿no? Estos pacientes pueden hacer una glomeropatía membranosa con síndrome necrótico. Medicamentos como el, todos los priles, por ejemplo, ¿no? Los inhibidores, y acá, los BRAS, cuidado, podrían terminar produciendo una glomeropatía, ¿no? Entonces, muchas veces, este, podemos entrar incluso en contradicciones, ¿no? Imagínate, este, todos los priles nos, nos protege, pues, nefroprotector, pero también estos priles podrían provocar una glomeropatía membrana. Esto es lo que les decía, ¿no? El oro, el mercurio, la misilamina, la trimetadiona, pueden producir este síndrome necrótico por glomerulopatía, ¿no? Entonces, ahí, cuando uno está frente a una de las entidades glomerulares, de hecho, tenemos que ponernos a buscar que haya alguna causa secundaria que todavía podríamos curar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está haciendo una glomeropatía membranosa por intoxicación por mercurio, habrá que decirle que el señor tiene que descansar, no puede seguir manipulando mercurio si trabaja en un laboratorio, una mina, no sé. Entonces, si yo no curo la causa, definitivamente la causa va a seguir, ¿no? Ahora, el trastorno ocurre en dos por cada diez mil personas aproximadamente, ¿no? y puede presentarse a cualquier edad por si acaso, pero es más común después de los cuarenta años. Todas las glomeropatías pueden presentarse a cualquier edad, cuidado. Una cosa es que estamos diciendo predominantemente se presenta en personas mayores, niños, jóvenes, predominantemente, pero, ¿no? pero hay enfermedades que sí tienen predilección por algunas edades o incluso por género, ¿no? Si es varón, mujer. Esta enfermedad, por ejemplo, se produce más en varones que en mujeres. Es como lo estoy mencionando. Ok, como hemos visto, también pueden producir glomeropatías membranosas por enfermedades secundarias, por ejemplo, el lupus. El lupus, de hecho, más se presenta en mujeres. O sea, secundarias. Pero acá estamos hablando más de las primarias. Estas son las características anatomopatológicas que podemos encontrar nosotros en un paciente que tiene glomeropatía membranosa. Siempre el estudio debe hacerse desde este punto de este disto patológico, ¿no? Con el microscopio óptico y con la microscopía electrónica. Siempre. Lo idealmente. Idealmente debería estar hecho por estos tres. Pero muchas veces por las limitaciones que tenemos en el sistema sanitario no contamos. Usualmente la mayoría de los hospitales cuenta con el microscopio óptico. Pero no tenemos el microscopio con inmunofluorescencia, mucho menos el microscopio electrónico, ¿no? Como algunos centros tienen el IMA, ¿no? Lo que sé, por ejemplo, el microscopio electrónico es el hospital de la aeronáutica y el otro es el hospital del niño, ¿no? Sería bueno que todos tengamos para poder interpretar nuestras biopsias, ¿no? ¿Qué encontramos entonces en el microscopio óptico? Engrosamiento uniforme y difuso de la pared de los capilares glomerulares, ¿no? No hay proliferación solar asociada, mira lo que está diciendo, ¿no? Eso es lo que les estoy siempre enfatizando. Hay prolongaciones argilófilas de la membrana basal hacia el espacio lineal de Bowman con una especie de espículos. Eso es lo que vamos a ver a la microscopía óptica. A la inmunofluorescencia que vamos a encontrar depósitos de IgG y C3. Fíjate, cuando hablamos de la focal segmentaria habíamos dicho que más había predominantes de depósitos de IgM y C3. Membranos y al revés más o menos, ¿no? IgM y C3. ¿Ya? Ya. Pero acá en la en la en la glomeropatía membranosa es más es IgG y C3. Muchas veces esto hace ya diagnóstico, ¿no? Definitivamente que se trate de la membranosa. A ver, ¿cómo están depositados? Están depositados en un aspecto finamente granular en forma difusa y global. La presencia de C3 refleja una activa formación de depósitos inmunes, ¿no? La fijación de IgM y IgG IgA C1 Q y C4 es menor frecuente y de menor intensidad y sugiere presencia de la nefropatía lúpica. Pero cuando es primaria pregunta de examen la característica es el depósito de IgG y C3 en una primaria membranosa. Ya los otros como dice acá por ejemplo en lupus en lupus vamos a tener todo listo. En una primaria focal segmentaria es IgM y C3 hace diagnóstico. Ya esas cositas ya tienen que estar puntualizando como ya está escribiendo y es bueno que escriban unas cosas si es posible pregunten también por el chat, ¿no? Pueden parar y preguntarme. Ya a la microscopía electrónica este ¿qué vamos a encontrar? Que la membrana basal presente en su vertiente externa o sea en el subepitelio depósitos redondeados de densidad elevada y dispuestos a intervalos más o menos regulares. Eso es lo que se ve, ¿no? Se observa proyecciones de la membrana basal que se corresponden con las espículas argilófilas observadas con un microscopio bióptico. Entonces cada uno como verán este esto es lo ideal, ¿no? Cuando yo hago una biopsia renal entonces saco un pedazo de tejido con glomerulus etc. Sería bueno pues hacer el estudio con los tres microscópicos y el diagnóstico está tremendamente asegurado, ¿no? Siguiente. En cuanto a la clasificación de la glomeropatía membranosa primaria desde el punto de vista anatomopatológico. Mira, tenemos hasta cuatro etapas desde el punto de vista anatomopatológico. En la primera etapa hay pocos cambios observables en la microscopía óptica con depósitos electrodensos de pequeño a mediano tamaño de nivel subepitelial. Eso es lo que encontramos en la primera etapa. Mira, fíjense en la segunda etapa presencia sin números de post de tamaño más grande con la formación de proyecciones subepiteliales en forma de espículo. tercera etapa en material sensorial rodea los depósitos incorporados en la membrana basal. Y finalmente en la cuarta etapa vamos a encontrar la pared engrosada con áreas de rarefacción con una especie de queso suizo. No sé si conocerán ustedes, pero tiene unas perforaciones, ¿no? Entonces, son cuatro etapas desde el punto de vista anatomopatológico en la glomerulopatía membrana. Es muy importante la descripción que los patólogos nos hacen para podernos definir bien y poder plantear el tratamiento, ¿no? A ver, en cuanto al cuadro clínico, o sea, ¿cómo una glomerulopatía membrana se va a presentar? ¿Ya? ¿Cómo se presenta? con edema en cualquier parte del cuerpo puede ser generación llegando a la anasarca. Como les había mencionado, si usted me pregunta al doctor de todas estas glomerulopatías, ¿cuál de ellas pierde más protección? ¿Cuál de ellas cursa con síndrome nefrótico severo? Si se me preguntaran yo les respondo que es la membranosa. Y de las secundarias, la amiloidosis. La amiloidosis renal produce proteínas tan severas y esta es una de las que cursan con proteínas tan severas, pero ella también tiene una característica como han visto, ¿no? Puede estar perdiendo gran cantidad de proteínas, pero es muy lento la insuficiencia renal y peor para que llegue a la terminal, ¿no? Son cosas que debemos tener en cuenta. La orina es de apariencia espumosa y aumento de peso involuntario por retención de líquidos. El apetite está disminuido, emisión excesiva durante la noche, hay hipertensión arterial. Los síntomas varían y en muchos casos no se observa ningún síntoma. Siguiente. ¿Qué encontramos en el laboratorio? que no se observa en el laboratorio? ¿Qué encontramos en el laboratorio? que no se observa en el laboratorio. que no se observa en el laboratorio. Nivel de la glómena. Siguiente. A ver qué pasa con la presentación. En cuanto al tratamiento de la cromeropatía membranos. Como verán, en todas estamos empezando siempre con el primer peldaño del tratamiento, que son los esteroides. En este caso se puede dar hasta 1.2 a 2 miligramos por kilo de prensona diario hasta por 6 meses. Los que tienen mejor respuesta a esteroides son los pacientes de reciente diagnóstico y pacientes con creatina normal. De hecho que sí. Y a eso podemos agregar mejor respuesta también son los pacientes que tienen menos de 50 años. Mejor respuesta a los esteroides va a darse en pacientes que tienen proteínas menos de 5 gramos. Está claro. ¿Ya? Entonces tenemos ya varios estigmas o parámetros de mal o buen pronóstico. Obviamente, un paciente de menor edad con creatinina normal o sea función renal normal y con proteínas menos de 5 gramos es mucho mejor el pronóstico. La ciclosporina se puede utilizar a 3 miligramos por kilo de día monitorizando en la sangre. El uso de citotóxido está discutido en esta y una de las alternativas en tratamiento de la membranosa es el esquema de Ponticelli. En el esquema de Ponticelli lo que te dice es que utilizas corticoides combinado con ciclos fosfamide. Simultáneo no. Entonces, para esto se indica el tratamiento por 6 meses. Meses pares y meses impares. Los meses impares, 3 y 5, primer mes, tercer mes, 5, quinto mes, se dan corticoides. Y los meses pares, 2, 4, 6, se dan pulsos de ciclo fosfamide. Entonces, los meses impares, repito, se dan corticoides y los meses impares ciclo fosfamide. Ese es el esquema de Ponticelli. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, eso en relación con la glomeropatía de tipo membranosa. Doctor, una pregunta, por favor. A ver. En el caso del esquema de Ponticelli, ¿se inicia de, digamos, de inicio desde el diagnóstico de la glomerulonefritis membranosa? ¿O hay algún requisito para iniciar el esquema? Mira, si tú decías dar Ponticelli, tiene que ser ya desde el saque, o sea, desde el diagnóstico que tienes, ¿no? Entonces, tú dices, yo prefiero dar Ponticelli. Yo, por ejemplo, soy de los que yo decido dar el esquema de Ponticelli. Bueno, el primer mes, si hoy día terminé de diagnóstico, le hice biopsia, me sale membranosa, diagnóstico de Ponticelli, o digo de membranosa primaria, le empiezo ya con corticoides, ¿no? Entonces, el primer mes le voy a dar corticoides. Como les voy a mencionar, los corticoides, este, se dan por un miligramo por kilo de peso. Ya durante el primer mes. El segundo mes, le doy ciclofosfamida, ya, en forma de pulso. 500 miligramos metro cuadrado. Entonces, y le doy un pulso, y le continúo con ciclofosfamida, ¿no? 100 miligramos por día, durante todo ese mes. Lleva el siguiente mes, que sin par, de nuevo le doy corticoides, así. Entonces, ¿en qué momento se empieza? El momento del diagnóstico. Y la decisión de darle esa terapia, ¿no? A los pacientes. Ahora, a ver, otra pregunta. Un momento, sí, otra pregunta. En el caso de estas proteinurias que son severas, masivas, ¿no? El grado de alguna proteína y el grado de la selectividad, ¿no? De la misma. Ajá. Por favor. Muy bueno. Mira, en lo que es selectividad es muy importante. Muchas veces con la selectividad nomás podrías hacer diagnóstico. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la enfermedad de los niños, ¿no? En cambios mínimos. En cambios mínimos es altamente selectivo. ¿Cuándo decimos que es altamente selectivo? Cuando la pérdida de proteínas en la orina es a predominio de la albúmina, más del 85%. Con esto ya has hecho el diagnóstico. En cambio, en las otras clomeopatías, ¿es moderada o no hay selectividad? Así de claro. En la membrana nos hemos visto que no es selectivo. En las focas alimentarias tampoco. Igual en esta membrana proliferativa que vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, la selectividad sí es muy importante. En algunos nos hace incluso diagnóstico. Entonces, si es altamente selectivo, ya no hay nada que hacer. Entonces, cambios mínimos, ¿no? A veces es lo que pasa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Ok. Mira, en esta enfermedad sí están notando, o están leyendo, que estamos diciendo glomeronefritis. Membrano, es proliferativa. Es la misma enfermedad de la anterior. ¿Cómo se llama? Glomeropatía membranosa. Pero acá sí hay una proliferación tremenda. Por eso se llama glomeronefritis membrano. O sea, membrana. O sea, va a afectar, va a engrosar también la membrana, por si acaso. Pero va a haber una proliferación celular tremenda. O sea, un componente inflamatorio tremendo. ¿Ya? No sé si me están entendiendo esta parte. Porque la única diferencia con la anterior es esa. Membranosa, pero en esta sí hay proliferación tremenda. ¿Alguna pregunta de esto? Porque tenemos que ir entendiendo desde las denominaciones de cada una de las glomeropatías. Es decir, no, no vamos a entender, nos vamos a confundir y a los finales, como los que no les gusta este capítulo, dicen, no sé, la verdad no hay, no me gusta este capítulo. ¿Alguna pregunta o algún comentario quieren hacer del nombre? ¿Está bien o está mal? Bueno, no hay, no hay pregunta. ¿Me permiten un ratito ya, por favor? ¿Aló? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Entonces, acá vamos a ver. Se va a caracterizar entonces. Hola. 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 ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo andamos? ¿Ya? Pucha, es, 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 tenga. Está bien a la barriguita y a la frente, ahí es donde, a la frente y a la barriga, tienes que ponerle un paño, paño tibio o frío, ¿no? Para que pueda, para que pueda jalar la temperatura, para que pueda jalar la temperatura, la calor. Y yo creo que hay que darle antibiótico, ¿ah? Bueno, este, no sé, no sé, es, no,ies, sería bueno, un infectólogo, porque es, tenga, eh, me está adurando, copo, diría también se fiebre. Sí, no. entonces este bueno le ahorita panadol no más panadol si está con fiebre fuerte dale dos panadoles ahorita es el tomate un día tomo ya bueno no 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 dos tabletas listo me avisas pero creo que hay que empezar de antibiótico mañana me llamas a ver para más o menos ver qué antibiótico vamos a ya no está con fiebre es dengue están bastante líquidos sí 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 que todo bastante líquido sí porque lo va a consumir la fiebre y ya el panadol más y ya mañana vemos antibiótico ya ya bueno ya listo ya cuídate ya ya está listo ok ya a ver un ratito me espera ya delegada un ratito un ratito vamos a hacer un una pausa ya un rato unos cinco minutos un ratito me espera una vez en un ratito espérisa que es el ratito un ratito y si nos ha gustado y si tú quieres puedes ver no es un ratito o sea una vez en un ratito ya que me da un ratito me da un ratito o sea es lo que te digo así es en un ratito eso te parece que hay un ratito y no me da un ratito todo lo que te dice y yo creo que un ratito Gracias. 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 Ya, ahora sí. Ya, continuamos. Bien, entonces, les estaba mencionando que esta sí es una enfermedad proliferativa, netamente, por eso se llama glomonefritz. Membrano, porque igual que la anterior, hay una alteración en la arquitectura de la membrana basal. Y cómo se caracteriza por la proliferación, por eso se llama membrano proliferativo. Entonces, hay proliferación de células en mesangio, un engrosamiento de las paredes capilar de glomero. ¿Cuáles son las enfermedades, o con qué otros nombres se conoce esta enfermedad? Con glomonefritz, mesangio y capilar se llama también. Afecta el mesangio y afecta el capilar. La glomonefritz lobular. Y también se llama glomonefritz crónica hipocomplementémica, porque acá sí hay consumo de complemento. El CS3-C4 está bajo en este caso. Bien, entonces, es una afectación poco frecuente, con incidencia disminuida en los países desarrollados en los últimos dos décadas, debido probablemente a un descenso de ciertas infecciones. Pareciera entonces que esta enfermedad está asociada a infecciones. Esto es una cosa así como las otras. Exactamente la causa no se sabe. Pero sí hay hipótesis, ¿no?, que se pueda plantear. Esta glomonefritz y membrana proliferativa se clasifican en tres tipos, básicamente. El tipo 1 es cuando los depósitos que engruesan las paredes capilar son subendoteliales. Tipo 2 es cuando se localiza en la propia lámina densa de la membrana basal. Y tipo 3, que asocia depósitos subepiteliales y espículas enérvulas a los observados en la nefropatía membranosa. Entonces, dentro de la clasificación, entonces, histológica, tenemos tres... A ver, perdónenme un ratito. Aló. ¿Qué tal Guido? ¿Cómo estás? Sí. Ah. Ya. Ah. Ah. Ya. Ya. ¿Qué tal Guido? ¿Qué tal Guido? Claro, claro Pero con usted está porque ¿Le van a intervenir todavía? ¿Qué le van a hacer? Está infectado ¿Qué? No 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 Gracias. 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 Bien. Entonces ahora sí. Les estaba mencionando que existen tres tipos desde el punto de vista de este patológico, ¿no? El siguiente. Como todas las entidades que se les estoy indicando hasta el cansancio, también pueden ser producidas por otras enfermedades, ¿no? Secundarias, como al lupus. El lupus está en todas, ¿no? La BD de las glomerulopatías producen cambios mínimos. Enfermedad mesanquial, glomerulopatía focal segmentaria, membranos, membrana proliferativa, rápidamente progresiva, ¿no? Si pueden producir membrana proliferativa, tenemos la crioglobulina mixta, el síndrome de Sjögren, la endocarditis bacteriana, cuidado, ¿no? Las bacterias mesocrónicas, o sea, abscesos viscerales, la lipodistrógena parcial, la nefritis de la derivación ventrículo-peritoneal que hacen los neurocirujanos, ¿no? Malarias crónicas, la esquistosomiasis, la drepanocitosis o anemia falciforme, las hepatitis crónicas por virus B y C, la cirrose hepática por déficit de alfa-1 antidexina. Entonces, son, son, este... Perdóname, no estoy aquí. Hola, hola Guido. Sí. Ya. Le use. Ya. Más es el tema del lupus, pero está hipertensa, todo. Ya. Bueno, sí. Pero que pase a la nefrología mejor, ese manejo de nosotros. Este hipertensa, ¿sí? Tenemos que manejarle eso y darle a tratamiento. Hacerle una biopsia renal, porque si tiene el lugar, tenemos que definir, este, cuáles las características es, ¿no? Entonces, una consultita, sí, a nefro, sí. Yo voy a decirles que lo pase a nefro mejor. ¿Ya? Listo, Guido. Un abrazo. Chao, hermanos. Entonces, este, dentro de todas estas, la malaria crónica, esquistosomiasis, la anemia falciforme, que también se llama drepanocitosis, las hepatitis crónicas por virus C y D y la cirrose hepática por déficit de esta alfa-1 antidexina. Todas estas, entonces, ¿no? Podrían provocar una enfermedad glomeronefritis de tipo membrano proliferativo. Siguiente. Una de las características más relevantes de la, de esta enfermedad es el hallazgo de la hipocomplementemia. Esa es una cosa muy importante, ¿ya? Por eso también, desde el saque, su nombre también se llama la glomeronefritis hipocomplementemia. Los niveles séricos en este caso están muy bajos, ¿no? Bueno, en la lipodistropia parciales, ¿no? También puede cursar con hipocomplementemia incluso en ausencia de afectación renal. Esa es una cosa a tener en cuenta, ¿no? En un porcentaje elevado de pacientes se demuestra en el suero un autoanticuerpo denominado C3, el Netflix factor o C3-NF, ¿no? Capaz de activar el complemento por la vía alternativa. Siguiente. Siguiente. Entonces, en cuanto a la etiología y patogenia, algunos datos sugieren que la membrana proliferativa tipo 1 representa una enfermedad renal por complejos inmunes. Los depósitos glomerulares contienen C3 e inmunoglobulinos. Aunque los antígenos implicados son en general desconocidos, se ha sugerido un posible origen infeccioso. Eso es importante. En esta enfermedad, al menos, pareciera que las infecciones serían la causa que explicaría esta enfermedad. Hay disminución de los componentes iniciales C1-Q, C4 y C2 del complemento, lo que sugiere una activación por la vía clásica. ¿Venga? Siguiente. Ahora, en la del tipo 2 es menos conocida la patogenia. Se ha sugerido que se trate de una alteración de la biosintes o degradación de las membranas basales, seguido del depósito C3. Los componentes iniciales C1-Q, C4 y C2 del complemento son normales. Sugiere, entonces, una activación por la vía alternativa. Como estaba viendo, dependiendo de qué sistemas están activados o estimulados, va por la vía clásica o por la vía alterna. ¿Ya? Siguiente. Desde el punto de vista anatomopatológica. En la membranosa de tipo 1, ¿no? Básicamente vamos a encontrar depósitos sufendoteliales o clásica. En la microscopía óptica, mira, fíjense, así como lo anterior, vamos a ver con tres tipos de microscopio, ¿no? En la microscopía óptica, en la membrana proliferativa, tipo 1, vamos a encontrar hipercelularidad de endocapilar con células mesangiales eucocitos, engrosamiento difuso de la pared capilar respecto de contorno doble. En la electrónica, vamos a ver interposición mesangial hacia la zona sufendotelial con depósitos inmunocomplejos. Depósitos densos eléctricos en el mesangio y en menor proporción en la región subetelial. En la inmunofluorescencia, vamos a encontrar depósito granular de inmunoglobulinas y complementos, C3 y IgG en los capilares y menos en el mesangio, ¿no? Y bueno, así sucesivamente. Va a depender también de cuál es la causa que está produciendo el problema. Esto en el tipo 1, ¿no? Siguiente. En el tipo 2, este, hay depósitos en la membrana masal o enfermedad por depósitos densos. En la óptica, en la microscopía óptica, vamos a encontrar proliferación mesangial, aumento de la matriz mesangial y engrosamiento de la membrana basal. En la microscopía electrónica, membrana basal aumentado de tamaño con depósitos de éxodo, ¿no? También puede verse en las cápsulas de boma, los tubulos y los capilares peritubulares. En la electrónica o inmunofluorescencia, vamos a encontrar fijación lineal casi exclusivamente de C3, ¿ya? Eso entonces en relación a la glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 2. En el tipo 3, vamos a encontrar que es una mixta, ¿no? Hay una mesangiocapilar mixta. Es una variante, en realidad, de la tipo 1, este 3. Hay cambios en la pared capilar similares a los de la membrana membranosa. La inmunofluorescencia muestra depósitos granulares de C3, IgG y IgM, sobre todo en la pared capilar. Ese es el tipo. Y desde el punto de vista anatomopatural, hay hasta 4. Que el tipo 4 sería una mesangiocapilar de tipo focal. Es una variante también de la tipo 1. Hay alteraciones que aparecen solo en algunos glomerulones. Es un pronuncio relativamente favorable. Siguiente. Bueno, estos ya son ampliaciones de cada uno que debemos mencionar. Pásalo. Microscopía óptica, electrónica, que debemos mencionar. Siguiente. Siguiente. Ok. En cuanto a la clínica y laboratoria de la membrana proliferativa. La glomerulones y la membrana proliferativa se observa, sobre todo, entre los 8 y los 16 años. Ojo. Y casi siempre antes de los 30 años. Esto se presenta más en jóvenes. Antes de los 30 años. La de tipo 1 es dos veces más frecuente que la del tipo 2. Y algo más frecuente en las mujeres. La sintomatología clínica es prácticamente idéntica en ambos tipos. En más del 50% de los casos, la enfermedad se manifiesta por un síndrome nefrótico. Con menor frecuencia, cursos con proteínuria moderada acompañada de microhematuria. ¿Entiendes? En un 25% de los casos, sobre todo en los niños, la enfermedad comienza con un síndrome nefrítico agudo. Y prescindido por una infección, como si se tratara de una glomerulones posestratococica. Esa es una cuestión importante que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la glomerulones posestratococica. En niños, el cuadro clínico es muy similar. ¿Ya? No obstante, entonces, de estos casos, el comienzo agudo, la proteína persiste y pronto suele aparecer un síndrome nefrótico. Puede aparecer. La proteína arterial, la función renal, son normales en casi toda la mitad de los pacientes. Se ha señalado el hallazgo frecuente de anemia normocrómica desproporcionada al grado de insuficiencia renal. ¿Qué cosa quiero decir con esta parte? De que los pacientes, conforme van haciendo insuficiencia renal crónica, la anemia va apareciendo, ¿no? Pero muchas veces aparece la anemia con función renal normal. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta. ¿Siguiente? En el tipo 1, los niveles éricos del C3 están descendidos en 70-80% de los casos. Y existe a menudo una disminución adicional del C1, Q2, C4, C2. El C3, el que debemos mencionar, es positivo en el 10-20% de los pacientes. En el tipo 2, se demuestra una disminución del C3-érico en más del 90% de los casos en general, sin descenso de los componentes iniciales del complemento. ¿Ya? ¿Siguiente? Bueno, en cuanto a la evolución del tratamiento, la glomerulofritis membrana tiene, en general, un curso lento, pero inexorable hacia la insuficiencia renal. O sea, sí o sí, estos pacientes llegan a la insuficiencia renal. Por eso es lento, inexorable. Las revisiones espontáneas son muy poco frecuentes. El pronóstico es peor en los pacientes con síndrome nefrótico persistente que en aquellos con proteínas moderadas. De hecho, el curso del tipo 1 es algo más favorable que la del tipo 2. Siguiente. El tipo 2 es mucho más. En conjunto, el 60-65% de los casos precisa diálisis a los de 10 años de diagnóstico. Ningún tratamiento va a ser capaz de modificar el curso de enfermedad a largo plazo. Se ha sugerido el empleo de glucocorticoides a dosis bajas asociadas de epidemodol y ácido acetilis al ciclo para retardar el deterioro. Recidiva de la membrana proliferativa después de trasplante renal es poco frecuente. En el tipo 1, recidiva 30%. Mientras en el tipo 2, 90%. ¿Vadrá la pena trasplantar con un donante familiar? Y someterlo a la ablación renal, sacarle un riñón. Si vamos a ver que si es tipo 2, el 90% va a recibir. O sea, va a volver a enfermarse con membrana por los pacientes trasplantados. Esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en cuanto a la rápidamente progresiva ya para acabar. Ya con esto ya acabamos. A ver. Esta es una enfermedad que se caracteriza básicamente porque hay evolución, digamos en semanas o meses, hacia la insuficiencia renal crónica. Muy rápido. Por eso también se le llama a que estamos sinones. Fíjense, glomerulonefritis extracapilar, glomerulonefritis proliferativa extracapilar. O glomerulonefritis subaguda. Como su nombre indica, en semanas o meses puede llegar a la fase terminal y requerir diabetes. Una enfermedad también itis. Es una enfermedad muy inflamatoria. ¿No? Puede ser más rápidamente progresiva. La proliferación extracapilar, la formación semilunas, suele ser extensa y afectar más del 50% de los glomerulones. El pronóstico suele ser desfavorable. Desde el punto de vista etiológico, la rápida enfermedad puede presentarse como una enfermedad renal primaria de origen desconocido, se llama idiopático, o como una enfermedad renal secundaria a otros procesos, o sobreañeda a una nefropatía glomerular preexistente. Entonces, como todas las entidades estamos diciendo, que puede ser primaria o idiopática, también se llama, o también puede ser secundaria, dependiendo de qué enfermedad se produce. Desde el punto de vista patogénico, estas enfermedades son los resultados de mecanismos muy diversos. Siguiente. Bueno, a partir del examen de inmunofluorescencia de las virusas renales, se han identificado tres mecanismos de producción de esta enfermedad. La rápidamente progresiva por anticuerpos anti-mandrana basal, con depósitos lineales de IGGS3, de ubicación capilar. Se observa en el síndrome de Gutt-Pasteur. ¿Ya? Este es el bien carácter. En el síndrome de Gutt-Pasteur se presenta un caso por cada millón de habitantes por año. O sea, nosotros deberíamos tener un caso, porque Cusco tiene un millón doscientos millones, por ahí más o menos. Un caso por lo menos por año. Las rápidamente progresivas por inmunocomplejos, con depósitos granulares de inmunoglobulinas de IgG, IgM, IgA, C3 difuso y de ubicación capilar o mesangeal. Y también tenemos con inmunofluorescencia negativa, o pausia inmunetancia, para las inmunoglobulinas y fracciones de complemento. Constituye el grupo más frecuente y se le relaciona con la vasculitis necrosante sistémica. Siguiente. Esta es una clasificación más completa, ¿no? Está en el Avendaño, en este libro de Avendaño. Y tenemos la rápidamente progresiva por anticuerpos antimembranos, una basal, que se llama también idiopático tipo 1. Y la enfermedad que produce más este tipo es el síndrome de Goodpasteo. Tenemos por inmunocomplejos. Las rápidamente progresivas por inmunocomplejos. Tenemos la idiopática tipo 2, nerviosas sistémicas, como lupus, púrpura, desgúrgura, genocional, el acrioglobulinib, etc. Las rápidamente progresivas inmunonegativas, otras tenemos la idiopática tipo 3, con ANCA positivos, la granulomatosis de Wegener, y la poliangitis microscópica. Y otras tenemos la idiopática tipo 4, que en realidad es el tipo 1 con ANCA positivo. Y la idiopática tipo 4, 5, perdón, es el tipo 3 con ANCA negativos. ¿Ya? Esta es una clasificación más completa de lo que es la rápidamente progresiva. Siguiente. Acá está, mire, ¿por qué se llama semiluna también? Tenemos un glomérula, mira cómo está tan apiñado, colapsado los capilares, ¿no? Está apiñadaso. Pero apiñado, ¿por qué? Porque hay una formación de semiluna. Nuestra flecha, todo eso es una formación semiluna. ¿Ya? Por eso también se llama glomérula nefritis, con formación de semilunas. No está esclerosado ese ángulo. Siguiente. Entonces, este, tenemos la del tipo 1, como habíamos mencionado, mediada por anticuerpos, antimembrana basal. También se llama, bueno, clomeropatía por anti-MBG, ¿no? Hay la presencia de anticuerpos, antimembrana basal de circulantes que dañan la membrana y además estos anticuerpos también pueden reaccionar con su antígeno similar en el síndrome de Guth-Pasteur. ¿Ya? Clínicas variables de hematuria microscópica rápidamente con falla en 3 a 4 semanas, ¿no? Hemotisis y anemia. Ocasionalmente hay proteínas en rango necrótico, hipertensión arterial. Si en tratamiento, 80% derivará insumina renal terminal en el muño. Los anticuerpos activan complemento y proteasas, ¿no? Entonces, todas estas situaciones se van a dar tipo 1. Siguiente. Siguiente. El tipo 2 tenemos mediada por complejos inmunes. ¿No? Este, como hemos estado manifestando. No, definitivamente, el problema, el kit del asunto, de cómo se inicia el problema, es por complejos inmunes. ¿Ya? Entonces, generalmente se manifiesta como síndrome nefrótico. Nefrítico y en algunos, evolución menos fabular que el 1, con insuficiencia renal entre 5 a 10 años, más o menos. Siguiente. En el tipo 3, esta forma de rápida, sin depósito del material inmune en el glómerlo, por lo general tiene anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, o sea, ANCA, indicando que forma parte de una vasculitis. Y de hecho es así. Siguiente. Dentro de lo que es anatomía patológica, habíamos mencionado que la característica fundamental de esta enfermedad es la formación de semilunas. La formación de las semilunas es a expensas de la activación de las células epiteliales. ¿Se acuerdan? De las células podocitarias que tienen podocitos. A partir de esa capa de esa capa es en que empieza a crecer, a esclerosarse. Finalmente, dentro de la pelota del glómerulo, milunas. ¿No? Siguiente. ¿Ok? Entonces, para finalizar esta membrana rápidamente progresiva. Todo va a depender de la causa para su tratamiento. ¿Ya? Todo va a depender. Como habíamos visto, hay varias causas secundarias. Entonces, si yo no apunto a tratar la enfermedad, igualmente va a seguir el problema. Sea cual sea, primaria o secundaria, el tratamiento tiene que ser invasivo y ya. Habida cuenta de que este es un paciente que rápidamente está progresando, puede progresar la enfermedad. Rápidas, semanas. Entonces, ahí definitivamente tenemos que ser muy drásticos en el tratamiento. El tratamiento, sean primarios o secundarios, tienen que ser con pulsos de corticoides. En este caso, nosotros elegimos la metilprensolona. ¿Ya? Durante un gramo cada día por tres días. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Y luego, le continuamos con, prendece un miligrama por kilo de peso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Como les digo, entonces, todo va a depender de qué causa es la que está produciendo la enfermedad rápidamente progresiva. Que sepas, como estamos diciendo, como su nombre lo indica, es una enfermedad rápidamente progresiva. ¿No? Y si no lo tratas, el paciente hasta se puede morir. ¿Ya? Listo. Entonces, con eso estaríamos acabando todo lo que es glomerulopatías primarias. ¿Ya? Las siguientes clases van a tratarse justamente, ya la han puesto, las glomerulopatías secundarias. dentro de estas, la glomerulopatía posarretococica, que es una enfermedad casi propia de nosotros, países pobres. La nefropatía diabética, bueno, es una enfermedad, es una endemia en el mundo ahorita. La diabetes, por consiguiente, entonces la nefropatía diabética es por doquier muy frecuente. Y finalmente, la nefropatía lúpica, que también es una enfermedad muy asociada, muy cercana a nosotros, ¿eh? Porque más en la raza mestiza. Y acá en el Cusco, al menos, tenemos bastante lupus eritematoso. Muy bien. Entonces, dicho eso, con esto, estaríamos acabando la clase. Este, la delegada Adriana, mañana a las 12, vamos a continuar con las prácticas, ¿ya? Ya, ya. Ya hemos pasado ya a 10 de la noche. Mañana a las 12 del día, estamos continuando con las prácticas. Muy bien, chicos.